Un nuevo lamentable hecho vial se presenta en las vías del Cesar. El siniestro vial se presentó en la vía Pueblo Nuevo Lleupar, kilómetro 39 más 400 metros, donde se vieron involucrados un bus de la empresa costalá y placas UWS 901. Número interno 5212, que cubría la ruta Valledupar-Santa Marta, con 23 pasajeros, de los cuales 7 fueron trasladados al hospital del municipio de Bosconia para su valoración y atención médica. El vehículo número 2 involucrado en este accidente, una camioneta marca Toyota de placas WFV-985 Servicio Especial, afiliada a la empresa Viajeros, cubría la ruta del Banco Valledupar, con 5 ocupantes donde fallecieron 4 personas y una quedó herida. Se tiene como hipótesis invasión del carril por parte del bus. Noticia en desarrollo.